¡Ha llegado la hora chicos! ¡Continuamos con el torneo G.I.E.T.S! ¡Taisan vs. Sayo! Vamos a ver quién de estas dos bestias pardas se alza con una win sin precedentes. Solo espero que el duelo dure lo suficiente para poder monetizar, porque entre Kensan y Misawa va a ser que no. A ver si es verdad. Los brazos y el pecho los tiene mamadísimos, pero el estómago lo tiene muy... muy estrecho, ¿no? Si os fijáis en su estómago yo creo que está muy estrecho. ¡Lol! ¡Ha sacado tres piezas de sodio en el primer turno! ¿Qué? ¡Qué locura! ¡Joder, un poco más y se la saca! ¿Te imaginas tener un duelo random contra un tío y que nada más empezar el duelo el pavo ya te enseñe las cinco piezas de sodio en la mano? Sería lo más brutal de la maldita historia. ¡Pero alguna vez tiene que pasar golpe de ases, por favor, que le salga bien a Taizan! ¡Quiero que gane con Exodia! ¡Mierda! ¡Quiero que gane con fucking Exodia! ¡Hostia! Y por eso nunca tienes que usar a la ligera la magia esa de juego rápido. ¡Hostia! Sayo ni siquiera tenía monstruos, tío. Al menos no para poner en ataque. Eso sí, muy épico Taizan ahí con las tres piezas de Exodia, pero... No tiene nada para vencer al creno convocado. Como no tenga un poco de suerte ahora robando... ¿Ah? Fíjate ahí... La gracia, suerte robando y tal. Los que vistes el episodio de Yu-Gi-Oh! Yes de Taizan se comprende. ¿Qué hace esa magia continua? No me acuerdo. Durante tu Doroface grabaste un monstruo de oscuridad... Puedes mandarle al cementerio y robarle una carta más. ¡Ah! Vale, vale, ok. Ok, ok. Bueno, si Sayo sigue teniendo mala suerte con los robos y no puede invocar más monstruos... Puede ser que Taizan pueda continuar jugando. Vale, parece que de momento sí. Parece que Sayo tiene un brickeo importante, eh. Menos mal que le ha salido Shisa, eso sé. Y que Taizan ha mandado ahí un buen cráneo convocado al cementerio, porque si no... Venga, llevas robando bichos de oscuridad todo el rato. No me digas que ahora no vas a sacar uno. ¡Bien! Bueno, esa trampa te la metes por el culo. Venga, efecto... ¿Por qué no ha activado el efecto de la magia continua? Lo mandaba al cementerio y robaba otra carta. Está tonto el Taizan. Creo que ese vainilla tenía una alta defensa, pero de todos modos no pasa de 2500. Ni que fuera el gran escudo Gardner versión vainilla. ¡Oh, golpe de ases otra vez! Por favor que le salga bien a... Nah, da igual, si tiene doble oportunidad. ¿Ves? Nah, imposible. El Sayo está mamadísimo, tío. ¿Pero con todo lo que roba y aún no tiene un monstruo que jugar? El directo de Vegetta va a empezar a media hora. ¡Venga, Taizan, tú puedes! ¡Estamos todos apoyándote! ¡Todos queremos que saques a Exodia! Bueno, menos yo. Recarga. ¡Ay, Dios mío! No, no uses de carga, por favor. No quiero que pierdas las tres piezas de Exodia. ¡Ay, Dios! Como que toda la suerte se le ha ido al inicio, ¿no? Porque ahora todo lo que está robando es una mierda. ¡Joder, que lento pasa el tiempo! No han pasado ni cuatro minutos aún. No voy a poder monetizar. Bueno, en realidad este paso probablemente sí. A la mierda el monstruo que le quedaba. Ya, ya, Taizan no tiene más monstruos con los que escudarse. Bueno, sí, las piezas de Exodia, pero obviamente no va a setearlas. Corazón del Oprimido. Venga. Recuerdo una vez que gracias a Corazón del Oprimido, Taizan robó un montonazo de cartas contra mí y como estaba activa solo en Wishes, llegó de 800 a 4300 puntos de vida o algo así. Una locura total. ¡Ataque directo! ¡Siete cartas en la mano y Sayo no hace nada! ¿Pero por qué no invoca monstruos? Algo debe de tener de nivel 7 o menor. De verdad, daría lo que fuera por poder ver la mano de Sayo. Lástima que ha sido Taizan el que ha tenido el primer turno, tío. ¡Ah, no! ¡Las cartas de Exodia, no! ¡Ah! ¡Ah, tío! En fin, no había nada que pudiera hacer. ¡Pum! Bueno, si yo vuelvo a tener tres piezas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya vuelvo a tener tres! ¡Tío, le faltan dos! ¡Vamos, Taizan! ¡Gana con Exodia, te lo suplico! ¡Sigue resistiendo! No sé por qué, pero Sayo no está jugando monstruos. Venga, con Corazón del Oprimido sigues robando y siempre vas a tener algo con lo que escudarte. En realidad no es broma, eh. Si Taizan ahora se saca unos cuantos robos con Corazón del Oprimido puede perfectamente aguantar unos cuantos turnos hasta robar las piezas de Exodia faltantes. Poca broma, eh. Creo que puede ganar con Exodia. Destiny Doro. No sé qué se habrá puesto de Destiny Doro. ¿Piezas de Exodia? Sí. ¡Cuatro piezas de Exodia, tíos! Pero no va... ¡No! ¡No puede hacer nada! Como Sayo jugando a otro monstruo ahora, gana. Mandaría cojones que justo robar a otro monstruo ahora, ¿no? O sea, jugar a un monstruo ahora, ¿no? Vale, se ven al ataque. 500 puntos van a quedarle. ¡Vamos, Taizan! ¡Estoy contigo! No sé los demás. No sé la demás gente que está viendo este vídeo, pero yo sí estoy contigo. ¡Vamos! ¡Esta es tu última oportunidad, vamos! Bueno, tu última no. Si ahora robas algún vainilla más... ¡Vamos! ¡Roba en Zodia! ¡Roba en Zodia! ¡Haga la de Yugi contra Kaiba! ¡La de Yugi contra Kaiba! Vale, al menos tiene para aguantar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre mía! Destrucción de la mano. ¿Dónde está la puta...? ¡Joder, tío! ¡Ya no debe de tirar nada! 12 cartas en el deck. ¡Lo consigue! ¡Lo consigue! ¡Mira a su oponente! ¡No hace nada al oponente! ¡Puede hacerlo! ¡Ahí estamos! Fetea la trampita para robar más. Y ahora descarta algún vainilla. Vale. Ahora cuando empiece el turno, activará la trampa para robar más cartas. Evidentemente. Vale, no. Destrucción de la mano también. ¡Ahora invoca otro monstruo, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Ataca con el débil! ¡Ataca con el débil! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Usa tu trampa, Tyson! ¡Usa tu trampa, Tyson! ¡Si robas ahora la pizza del sodia! ¡No! ¡No! ¡Puto saio de mierda! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué no tiraste tu trampa?! ¡Robabas dos cartas y luego desterrabas un vainilla de la mano! ¡A lo mejor sacaba el sodia! ¡No! ¡A minions! ¡Ha! ¡Habría sido lo más épico de 2021! ¡Arthur! ¡Tío! ¡Casi! ¡Joder, casi! ¡Sóla ha faltado una pieza de sodia que sólo le quedaba en diez cartas en el deck! ¡Ah! En fin... ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Bueno, ¿qué se le va a hacer? Venga, ha llegado la hora. Taisan derrotado. Bueno, espera. Tenía la herramienta equivocada. Vamos a empezar por esto entonces. Taisan derrotado. Y Sayo pasa a la ronda número 2. ¿Cómo se llamaba Sayo? Takuma, ¿no? Creo que era. ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Bueno, solo quedan dos duelos para acabar la primera ronda. ¡Qué emoción! ¿Quiénes ganarán? Mis apuestas están en Maki y en Day. Ya veremos si se cumple. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.